En su finca Santa Rita, enclavada en tierra llarense, Luis López Chávez ha cultivado por más de dos décadas diferentes variedades de granos para sustituir importaciones. Con estos cultivos, llegó a convertirse en el mayor productor de granos de granma, tributando más del 50% de la semilla básica para que otros campesinos produzcan maíz y frijol. Pero a tono con las actuales necesidades de la nación, incluyó en su objeto social el cultivo de remolacha, una hortaliza altamente demandada en el mercado internacional y que hoy se comercializa fundamentalmente en plaza europea. Tiene un precio exequible, la tonelada vale 3.000 y tanto la tonelada, pero aparte del valor de la tonelada, tiene agregado el CL, que te da una capacidad de compra para comprar equipos, neumáticos, baterías. Alguna pieza para los sistemas de riego, algún fertilizante que tú quieras tener. Este campesino obtiene 20 toneladas de la hortaliza por hectárea y más del 90% de la producción total es de primera calidad. Para que sea un producto exportable de mayor impacto, hacen tratamiento netamente agroecológico a las plantas, un requerimiento del mercado internacional que logran cumplir con la aplicación de medios biológicos obtenidos en la propia cooperativa octavo congreso a la cual pertenece. Los medios biológicos que estamos elaborando y aplicando en el cultivo de la remolacha, como un cultivo para la exportación, el extracto del agave y el extracto del boniato africano, ambos combinados con el humo de lombriz, buscando un estimulante y regulador de plaga de modo ecológico. La siembra a doble hilera en un mismo surco también hace sostenible el cultivo, porque de esta manera se ahorra combustible, otro de los aportes a nuestra nación. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.